Pero no sé, mi vida siempre ha sido así, como de opuesto, siempre toda la vida, igual es loco, es loco como yo vi una realidad distinta, por un lado el de la música y por otro lado el del trabajo. Vida en dos mundos. A veces uno cree que la gente que hace música electrónica viene de ciertos estratos, o que tiene ciertas posibilidades económicas que te permiten estar haciendo esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!